TheUrbanFlow507.net En los bucitos pirata, diablo rojo, parking y la unidad móvil ¡Más! Soy tu principal otra vez ¡Vámonos! Hoy he venido a contarte que estoy triste Porque me voy mañana y tengo que alejarme de ti Hoy he venido a contarte que estoy triste Porque me voy mañana y tengo que alejarme de ti Quiero que tú siempre me recuerdes Que la distancia no te haga olvidarte de mí De mí, quiero que tú siempre me recuerdes Que la distancia no te haga olvidarte de mí De mí, no te olvides de mí Que sopa, blood, soporte Sé que voy a extrañarte Donde quiera que esté Y has metido hasta en la sangre Que correr por mi piel Yo volveré A estar junto contigo Y venceré La distancia que haya entre los dos Yo cruzaré Ese mar infinito Y volveré Y volveré Para amarte por siempre Mi amor Mi amor No te olvides de mí Pachata 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 The Urban Flow 507 Pachata Pachata Nunca te olvides de mí En cualquier rincón Tú sabes bien Que sin ti no funcionaré Sería intentar volar sin alas Tú sabes bien Que el invierno será muy cruel Ya no habrá hogueras en mi playa Oh no No lo olvidaré Será una mancha en el agua Y cada noche que te amé Lo juro La recordaré Junto a la luna en mi cama Ay, 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 ay ¿Qué será de mí? Ay, ay, ay ¿Qué va a ser de mí? Si tú te alejas Y yo me quedo muy solito aquí Ay, ay, ay ¿Qué será de mí? Ay, ay, ay ¿Qué va a ser de mí? Si tú te alejas Y yo me quedo llorando Y yo me quedo llorando aquí por ti En la calle TheUruanFlow507.net Tú sabes bien Que si me quitas de en medio hoy Voy a llorar un mar de lágrimas Oh sí Tú sabes bien No es tan fácil decir adiós Y luego continuaré en calma Oh no Y cuando lejos Muy lejos estés Te recordaré con tristeza En la mirada Y cuando el deseo Entre en mi piel Imaginaré mi mano bajo tu falda Ay, 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 ay ¿Qué será de ti? Ay, ay, ay ¿Qué va a ser de mí? Tú te matas Y yo me quedo llorando aquí por ti Amor Escucha las palabras El Romeo ¿Será este un sueño Que te perdí Que en verdad Ya no te tengo? ¿Cuánto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo? ¿Será posible O de olvidar A aquel romance Que apasionado? ¿Será posible Un día decirte Que por fin Ya no te amo? Me duro mucho De amar Es como ver Un pez del mar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible Que te pueda olvidar Sin señor Quesopablog 507 Porque eres tu niña querida De la muerte TheUrbanFlow507.net La la número uno ¿Quién sanará este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor de Dios Dar instrucciones Para evitar el sufrimiento? Llevo en mis venas La magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como un buen El fin de la volada Tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a querer Hiciste un año Fuiste mi profesor En el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste De lo malo Si me enseñaste a querer También enséñame a olvidar Esto que siento Y eres mi niña querida En la mujer A quien yo amo Y a quien quiero Sabes Te amo tanto Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en las noches Y en las noches Me le di a la luna Volando alto Sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame A hacer el amor ¿Cómo será la primera vez? Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Pensé que me guste Desnudece Que yo la quiero ver Por primera vez ¿Cómo será la primera vez? 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 Porque es lo único Que no puedo hacer Tampoco pidas Que trate de matar Esto que llevo dentro Sé que imaginas Que soy una normal Ya no importa Si lo vas de creer Total la vida Se hizo para amar Que es lo que estoy haciendo Pide lo que quieras Niña Pide por tu boca Pide Pídeme la propia vida Pero nunca Pero nunca que te olvide Pídeme un día De luna Con una noche De sol Pídeme un año De lluvia Pide que haga Agradable el dolor Pero nunca que te olvide Pero nunca que te olvide Pero nunca que te olvide Este es el team De DJs A nivel nacional Esto es Theurbanflow507.net A otro nivel Pídeme todo lo que quieras Pídeme todo lo que quieras Mi amor Pero nunca que te olvide Pero nunca que te olvide Que sopa Pídeme todo lo que quieras Escucha las palabras De Romeo No sé Si has cambiado de opinión Y no te das Si tu vuelo de las tres Cancelaras Como mi invento Alte de magia Como logro Que me ames Mucho más Sé que tal vez No lo digas Pero me beso un llorón Y ese maldito viaje Ya se confirmó Solo recuerda Si me dejas No se vale Me sugiero Por favor Bajanda Bajanda Theurbanflow507 Llévame contigo No seas malita Y no, no, no Llévame contigo Si te vas De vacación Llévame contigo Y el bestia de chaparón Llévame contigo DJ Michael 507 Llévame contigo No le diga mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido Y el matrimonio Y el matrimonio un papel que romperás Si es que acaso Queda un poco El cariñito Regaladme tu amistad Please Llévame contigo Aguanto la flip Bienvenidos a la nueva era 2023 Y el 23 Side Records Crew DJs Llévame contigo Llévame contigo Y el matrimonio un papel que romperás Tásale fin a mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido Que Sopablot Soporten Chora guitarra Chora Mmm En la calle TheUrbanFlow507.net Es tan delicado Lo que tengo que decirte Se me estruje el alma Al pensar que voy a herirte Y aunque no es tuya que comprendas Que las cosas materiales No le importan a la mano Aunque yo a tu lado Siempre tuve lo que quise Porque me has brindado Lo mejor de lo mejor Siento que mi alma vive presa En esta elegante cárcel Que le construyo tu amor Vive en una jaula de oro Con de todo y sin amor Vive en una jaula de oro Y como quieras prisión Y como quieras prisión Y bueno ya ola de oro Con de todo y sin amor Y bueno ya ola de oro Y como quieras prisión Arroba DJ Michael 507 Yo no me desperto cuando tu me conociste Sin reflexionarte Con tu amor Con el amor Porque con tu estilo y con tu vida No es difícil con mentiras Que te ciega una ilusión Hoy he despertado Por mi bien Y he comprendido Que el brillo del alma No es el oro El que lo da Yo te agradezco Lo que hiciste Pero aunque resulte triste Yo deseo mi libertad Vivo en una jaula de oro Con de todo y sin amor Vivo en una jaula de oro Y como quieras prisión The Urban Flow 507.net La la número uno Vivo en una jaula de oro Como quieras prisión Hasta en un sueño Tus deseos intenté yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada Un angelito me encontré Me vio muy triste Supo que perdí la fe Bajanda Bajanda The Urban Flow 507 Saed Records Y al escuchar Ansiosamente Le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave Para que me puedas amar? Primero me dijo Que soy pecado Pensar solo en ti Segundo Que no puedo Ni debo Que quiero La vida por ti Y tercero Que mi destino En el amor Corre peligro Que advierte de ti Y cuarto Que un esclavo En el amor Y en el corazón Que aquel que ama Pero no demuestra Tu cariño Se prepara Para un desliz El amor Es lo más raro Que ha podido Existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable Ni le pones atención Y a otra persona Verás Una flor Una poesía Y entregas tu corazón Cúpido no te entiendo Alardejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado En mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Quesopablog 507 A mi corazón Ya la ha fallado En ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato En mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones La tanda que nadie tiene TheUrbanFlow507.net Cúpido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado de herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya la ha fallado En ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato En mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes, sir No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario Si se trata de amor No me interesa No me interesa Oír más canciones No quiero ver flores Si se trata de amor 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 Cuéntale las razones Y sigo Con sentimiento del Luis Martínez En la calle Theurbanflow507.net Ay, me estoy volviendo loco por ti Ay, ay Y tu ni siquiera lo sueñas No, 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 no ¡Queso Pablo! ¡Soporte! Ay, no Por ti lucharé hasta la muerte Ay, mujer Tu acabaste con mi vida, dejaste mi alma herida Te vi ayer, quise hablarte mi vida Y tu, bailando con él, te burlabas de mi Tú, bailando con él, y yo muriendo de celos por ti Tú, bailando con él, y yo muriendo de celos por ti Hoy me preguntas que cómo he podido olvidarte DJ Michael, 507 Y yo me pregunto si hubieras sido tu el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a él A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor, menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Dándole duro a la competencia The Urban Flow 507.net Ahora que me ves feliz, tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Queso Pablog 507 Hoy me desperté con ganas de olvidarte Y me inyecté una dosis de olvido Bajanda Bajanda The Urban Flow 507 Saeta Records Bienvenidos a la nueva era 2023 Para que más nunca Volvieras a salvarme Y yo tiré Los recuerdos para no Volver a saber de ti Baby Se oyen rumores en las calles De que yo siento llorar Y si la gente Supiera que en verdad Eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un par Cupido a mí me había regalado The Urban Flow 507 Punto net La número uno Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy Yo te des cuenta De mis tormentos Arroba DJ Michael 507 Y me salió una asesina Una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Bajanda Bajanda The Urban Flow 507 Y tú eres la responsable Que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Me pide caricias Que sean de ti En la calle The Urban Flow 507 Punto net Queso Pablog 507 Saed Records No me pide caricias Que sean de ti No puedo negarle El deseo Le diré que sí Lucharé con las armas Que sean Para conquistarme Un deseo Y te declaro La guerra Sé como ganarte Un deseo Y te declaro La guerra Sé como ganarte Tomaré tu cuerpo De repente Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Theurbanflow507.net Me van las teclas de claveles Y misiles de balas de claveles Y misiles de rosas Queso Queso pavlo Soporne Mi nombre es Juancito Nadia No hago nada en especial He jugado PlayStation No sé quién es Superman Soy Juancito Nadia Soy un palomito más No he comido No he comido desde anoche No sé si voy a cenar Bajata Bajata Theurbanflow507 Ayudando a mi mamá Y su novio me pegaba Cuando yo volví a Cina Un día me robaron Lo que había podido hacer Para que no me pegaran Pero ya no volver Sé que Dios a los mortales A todos los ama iguales Hoy le pido que me ayude Y que se apiade de mí Dicen que es Superman Sé que me hace daño a eso Pero es que puedo con eso Escapar de mi sufrir La tanda que nadie tiene Theurbanflow507.net Y si me muero mañana Por mí nadie va a llorar Soy Juancito Nadia Otro niño más que aquí Soy un hombre del mañana El futuro del país Cumplí ocho y tengo ochenta Por sufrir más de la cuenta Esto no lo aguanta un hombre ¿Cómo puedo yo vivir? Dicen que es malo el cemento Sé que me hace daño a eso Pero es que puedo con eso Escapar de mi sufrir Quesopablog507 Saed Records Quesopablog507 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 Con el camino del campo del campo del mundo Escapar de mi sufrir Que me hable en la mente Y soy un bolsito nadie No hago nada en especial Para mí no hay reyes magos No sé quién es mi papá Soy un bolsito nadie Soy un palomito más Le he comido desde anoche Dándole duro a la competencia The Urban Flow 507.net Side Records Crew DJs